Vamos a hablar con el doctor Zipola, quien fue su abogado, su primer abogado. Criticado por el doctor Estorto, acá en nuestros estudios. Doctor Zipola, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Guillermo? Buen día. Bien, el gusto es saludarte. A ver, contanos. Vamos a hablar primero de la situación de Elegante y después de la personal tuya con Estorto. ¿Por qué volvería a la cárcel Eliam? Porque si uno ve la resolución que dictaminó la cámara, va a entender que le dice la barra un poco más o menos de las orejas al juez para que le entienda a todo el mundo y le dice que te lo presto de nuevo. Porque la libertad estuvo mal, Ada. ¿Por qué? Porque Estorto, aparentemente, cuando en sus críticas, en vez de criticarme tanto a mí, debería haber leído un poco el código procesal, debería haber solicitado el cese de la prisión cuando a él se lo emplaza porque había pedido mal el cambio de calificación legal. Vuelve a pedir el cambio de calificación legal. Pero no el cese de la prisión preventiva. Claro. ¿Y qué hace el juez? Entonces, para suplir esto, es decir, el juez se convierte en abogado defensor. Claro. Y dice, bueno, te doy yo porque si no, no te puedo dar la libertad. Sí. Te meto con el cese de la prisión. Sin notificar a las otras partes. Que eso va contra la ley también. Sí. Es decir, en el apuro y la mala defensa, ¿por qué? Porque se apuntaron a que todos los testimonios dijeran que había una enemistad con Elian. Sí. Lo que pasa es que nadie leyó la causa que Elian había declarado y otras personas que Elian había vivido con estas personas que tenían una excelente relación. Claro. El único problema era que no tenía temas políticos. Y se contrapone con la declaración del testigo y lo dice, doctor Javier Díaz. Y lo dice la Cámara de Apelaciones en esta resolución de 15 fojas. Bueno, pero ahí vos tenés una deficiencia de la defensa. Es decir, vos, lo que la Cámara da a entender es que trató de guionar una historia que no coincide con la prueba que hay en el expediente de inicio. Ahora, qué increíble que no presente el cese de la prisión preventiva, porque supone que eso es algo básico. Y no sé, para él era todo magia. Pues yo fui criticado por todo el mundo. El único que conseguí en cambio de calificación legal bien presentada ahí fui yo. Después, un desastre. El problema, a veces, de tratar de conseguir resultados rápidos, yo creo que llevó al error tanto del juez, que se equivoca, la misma Cámara lo dice, y de Estorto en sus presentaciones. Sí, porque Estorto también te critica a vos, se jacta de que él hizo una buena defensa. Bueno, eso lo tenés recontra claro, ¿no? Sí, ya lo tengo reclaro, inclusive. Pero el tema es que yo días antes había dicho que esto estaba mal encarado. Después le dan la libertad de manera extraña, lo felicito, me sigue criticando igual. Pero ahora quedó en evidencia por la misma Cámara. Dice, ¿ahora qué va a decir que es culpa mía también? Pero, Alejandro, perdón. Pero, a ver, no estoy poniéndome ni de un lado ni del otro a la vista lo que está pasando. Pero Estorto logró la libertad de Legante, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo la logró? Pero, ¿y si hizo las presentaciones y el juez lo liberó? No, el juez lo liberó. A ver, Estorto no logró nada. Quien lo liberó fue el juez. Ahí lo dice la Cámara. Pero hizo presentaciones, ya sea con la calificación, erróneo, lo que sea que vos interpretás. Pero, a ver, salió en libertad, estaba con él, Legante le agradeció y demás. Nada más, digo, a ver, nada más, por esto que estamos viendo la justicia, la ensalada que tenemos que estar explicando. No, el problema es el siguiente. Que acá, el gran problema es que el defensor principal fue el juez de garantías, no el abogado. Sí. Claro. Y eso generó, ¿a qué? Un elegante cinco días de libertad. Entonces, ¿que vuelve a la cárcel, Alejandro? Es que la interpretación, si el juez se aparta mucho, hay que ver si tiene que seguir en el expediente. O se tiene que excusar diciendo que ya es directamente la Cámara, le está diciendo que no sabe derecho. Bueno, queríamos hablar con vos para tener una explicación, ¿no?, un poco más detallada de por qué hoy los titulares vuelven a hacer que Legante podía volver a la cárcel, con cosas básicas que nos estás diciendo que omitió Estorto. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias por tu aporte. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está el doctor Alejandro Chipola, con esto que... Bueno, con la crítica Estorto y con la posibilidad de que Liam Valenzuela pueda volver a prisión.